¿Sabías que a un lorquino se le concedió en los años 20 del siglo pasado la más alta condecoración que pudiera darse en el país de Venezuela? La medalla de la Orden del Libertador y nada más y nada menos que por representar en una obra de teatro al mismo Simón Bolívar. El nombre de este ilustre actor loquino es José Romeo, nacido en Lorca el 15 de febrero del año 1900 y fallecido en Aligante el 8 de abril de 1986. Gracias por ver el video.